Oye amor, vale, estoy llegando al negocio de mi esposa amor, este, yo te hablo mas tarde, si, muchas gracias por el momento que estuvimos ahi, yo te deposito algo ahi mas tarde, ok Gracias Valeria, gracias Ay 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 esta vale, vale, que muchachota tan buenota, que nomas escucha mi esposa que me va a acordar, creo que voy a soñar con ella Ay viene este mi marido otra vez, no se ni porque me casé con ella Hola sabrosa, como estas? Mi amor Como me dijiste? Sabrosa Que te pasa cucaracha? Que tiene? A quien le dijiste sabrosa? A ti amor Y de cuando aca me dices sabrosa? Pues te viene muy bonita amor, que tiene de malo Mira me ando toda fea, mal arreglada, despeinada, me veo toda gorda Te lo dije de cariño amor De cariño, ahora resulta Asi le dices a todas tus sobritas Dime a quien mas le dices asi A nadie amor, a ti nomas No me digas asi porque no estoy sabrosa Claro amor, disculpame entonces, si no te dije guapa y te dije sabrosa, perdoname Por que no me dijiste guapa? Por que amor? Seguramente estabas pensando en otra cabron No cual otra, no hay otra amor, si tu estas guapa y estas sabrosa, que tienes? A ver decidete, me vas a decir guapa o me vas a decir sabrosa? Las dos cosas que tienes malo si estas guapa y sabrosa amor Seguramente le dices asi a tus amiguitas esas Oye, cuales amiguitas amor? La Marta Julia es a la chichona O la Valeria que parece travesti mal arreglada Oye, que te pasa? No hables de los travestis Oye, 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 ahora resulta que te gustan los travestis No, pinches gustitos que te cargas Y yo que? Por eso yo no te gusto verdad? Porque te gustan los travestis Ahora resulta que el señor es defensor de los travestis Oye amor, que te parece? Mejor pongamonos a vertele Escuchame bien, voy a engordar 20 kilos Para ponerme toda gorda, cerda, marana, aplastarte A ver si asi me sigues diciendo que soy sabrosa o guapa Podrías ponerte gigantesca amor, yo te sigo amando Osea, no sé, yo te amo Ay Oye, me pasas una soda Valeria? Como que Valeria? Vale guapa mi amor, disculpame Amor, oye ven, ven, amor, ven Si baby, mi marido se acaba de ir En la noche de aquí voy a estar en el negocio, te espero Chao Nunca traiciones la confianza de tu pareja No caigas en celos enfermizos que pueden arruinar tu relación Una plática, una explicación puede salvar tu relación Así que no caigas en, como ya lo he mencionado En celos enfermizos, así que mi gente, todo arreglarlo con calma Si te gusto el video amigo Dale like, compártelo Y suscríbete a nuestro canal Esco Alba Videos Y te invito a que actives la campanita de notificación Para que tu seas el primero en ver nuestro próximo video Saludos